Música Música Ahí, ahí, espero ¿Qué te digo? Te voy a dar este billete si lo retiras de aquí sin levantar la botella y sin que se caiga la botella, ¿ok? Pero papá, eso es trampa porque el billete está pegado a la botella. No, mira. ¿Cómo se traduce I want to see drops en español? ¿I want to see qué? Drops. Quiero ver gotas en español. ¡Fernando! ¿Por qué? Les mostraba la situación en los mercados que estuvo terrible. ¿Cómo estuvo en los supermercados? ¿Mejor? No, un poquito peor probablemente. Todos los supermercados tenían colas que daban las vueltas a la manzana. La gente con maletas, con carritos, como podía, buscaban llenarse de provisiones porque no se podía salir hasta el sábado. Ya va a abrir, ya va a abrir. Buena. ¿Qué es la cola? No, este es el hombro. La cola está más tapada. No puedo saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes. Tic, tipitas. ¡Suscríbete al canal! Odio que hagan esto, o sea, lo odio con todo mi corazón No entiendo qué necesidad tiene No ve que yo estoy conduciendo, estoy conduciendo Chicos, 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 chicos Mi mamá está a punto de llegar Y nos escogieron la carne ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Me encantó, me encantó, vamos a ver qué pedos ¿Eh? Yo te escucho pintor la oreja de bola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Gracias! montaña lupa que potas dual y amas mi amor una más la última amore la última cut dogs cut dogs no 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 ¡No! él no necesita mujer aquí estoy yo como esposa no le ande mandando esas imágenes no me gusta acá ahorita estoy discutiendo con él por eso ella no me manden imágenes así por forma acaban de ver guiar hombre puta solamente yo sé lo que aguantó el atón apunté ah y y y y y y y y No, 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 no. ¡Ja, ja! ¡Mire qué tengo! Y si te sabes, te lo doy. A ver. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y dices que yo soy la tóxica. Ay, es para no tener tanto... ¿Estás confirmándolas? ¡No, qué pendejo! A eliminarlas A eliminar de mis amigos A eliminar de mis amigos Selecciona BPT Luego presentación de diapositiva Al lado izquierdo desde el principio Y ahí sale No, te refiero a que tu powerpoint Tú lo puedes grabar Hija, ¿cómo es eso que está saliendo con el carnicero? Ay, ya sé mamá Que es muy grande para mí, pero lo amo No, hija, ¿cómo crees? ¿Podría ser tu papá? Ya te dije mamá, que no me importa que sea mayor que yo No, hija, no entiendes Podría ser tu papá Oiga Oiga, ¿se murió? Señora, aquí hay vidrio Páres enfrente El pequeño delfín que hacía Delfines No, hija, no entiendes 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 No entiendes No, hija, 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 no entiendes No entiendes No, hija, 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 no entiendes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!